¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo Lezarvalet y les doy la más cordial bienvenida a esta primera edición de Let's Play Pokémon Zafiro. Pokémon Zafiro, la versión Zafiro de Pokémon. En anteriores episodios, bueno, anteriores videos, mejor dicho, series del canal, habíamos jugado la versión Alpha, Alpha Zafiro, el remake de este juego precisamente, que salió para 3DS hace algún tiempo. Y en esta ocasión vamos a jugar la versión original, la versión Zafiro, que yo jugué hace ya un par de décadas, supongo. No sé cuándo salió este juego, la verdad, pero lo jugué en mi adolescencia, juventud. Y se trata ni más ni menos de que Pokémon, Pokémon, versión Zafiro, y ver esta pantalla me llena de nostalgia. Es un juego relativamente sencillo, por lo que decidí, como pueden darse cuenta o quienes hayan seguido el canal o streams en Twitch anteriormente, que por cierto, todos los miércoles, jueves y viernes a las 4 de la tarde, tenemos streams en vivo y en directo en Twitch, que por cierto, este viernes, The New Blood de Urban Rivals, lo haremos en YouTube. El día de hoy vamos a empezar esta serie, que contiene un par de retos, que fueron decididos por algunos usuarios de Twitch. Específicamente creo que Raya, Arkham, Sofía, tal vez Walter, no me acuerdo, decidieron estos 3 retos añadidos, entre otros que había colocado yo, bueno, se decidieron, cambiaron sus Edmund puntos por esos 3 retos. El primero de ellos, dice Starters Random, los pueden ver allí en la parte de arriba, o sea que nuestros 3 Pokémon iniciales, que usualmente serían Trico, Mood Keep, Torchic, bueno, ahora son generados al azar y nos podrían dar a Mewtwo, yo que sé, a Energía de Más, bueno, vamos a ver qué nos dan, no creo que se puedan legendarios, pero bueno, no sé qué me van a dar, acabo de hacer la randomización, así que, quién sabe. Lo segundo es, los Pokémon tendrán movimientos generados al azar, al azar valed, en efecto, o sea que los Pokémon podrían aprender, si es un tipo fuego, podrían aprender movimientos tipo agua, subiendo el nivel, etcétera, o sea que los movimientos que normalmente aprenderían, son generados al azar. Podríamos tener a Mewtwo, pero sus movimientos podrían ser pésimos, y ser, tener, no sé, Splash, y no tener ningún movimiento de ataque incluso, no lo sé, y espero que no pase eso. Y finalmente, el último reto, este me acuerdo que lo eligió Arkham, es que nada más puedo llevar seis Pokémon, seis Pokémon en total, en todo el juego, así que una vez que ocupemos ese sexto lugar, no podemos, básicamente, hacer nada. Por lo tanto, estoy pensando que quiero atrapar a mis seis Pokémon, no recuerdo si me dan a Castform de manera forzosa, o me lo puedo brincar, me puedo brincar a Castform, no me acuerdo. Así que bueno, si tenemos un Castform, tampoco será el fin del mundo. O tal vez sí. ¡Hey, profesor! Explícame qué es este mundo de Pokémon, no lo sé. Me llaman el profesor Pokémon, y esto es un Pokémon. ¡Oh! ¡Wow! ¡Eso es un Pokémon! Obviamente somos... Lezard. Lezardianos. Ánimo. Sí, soy Lezard. Chiotumanectric. ¿Qué movimientos tiene? ¿Flamethrower? Me agradaba siempre iniciar una partida de Pokémon... Zafiro no lo he jugado desde mi cartucho de Zafiro hace mil años. Pero, más de juego la versión Esmeralda, la versión Emerald, me gusta bastante. Oh, bienvenido, Lezard. Te llevo a tu cuarto. Oh, Lezard. ¿Te gusta tu nuevo cuarto? ¡Excelente! En toda esta casa, eres el único que tiene cuarto. Porque no hay otro cuarto más que el tuyo. Y yo duermo aquí, en estas sillas. Oh, nuestro papá está en televisión. Oh, se acabó. Bueno, solo vemos a tu padre en televisión. Nunca nos visita. Y cuando viene, todos dormimos en... En la... En el comedor. Supongo que el cuarto de la mamá está aquí arriba y no podemos acceder al pasillo. Supongo que entre las escaleras, entre la sala y el piso donde está nuestro cuarto. Imagino que hay como un pasillo y está el cuarto de nuestra mamá. No creo que duerma ahí en el comedor, pero bueno. Que no te molestes si voy a visitarla a su cuarto directamente, señora. Oh, ¿quién eres? ¿Qué haces en mi cuarto? Tengo el sueño... Eh... Tengo este sueño de... De... Hacer mi amigo con todos los Pokémon del mundo. Tú y yo podríamos ser amigos, ¿no? Alguien está gritando. ¿Qué debería hacer? Ir por ayuda. Mejor me quedo ahí parado sin hacer nada. Y veo a ese hombre siendo asesinado por ese... Ese lobo del infierno. Ok. Starters. Nosepass. Ah... No. Nosepass. Ok. Nosepass. Básicamente como tienen los movimientos generados al azar. ¿Podríamos tener un Nosepass con movimientos psíquicos? No lo sé. Lo que sí sé es que Nosepass es tipo roca. Y es Nosepass. Tiene mucha defensa física. Podría hacernos útil. Sobre todo si tiene algún movimiento... No sé. Veneno o yo qué sé. Se aprende tóxico o algo así. Pero bueno. Es imposible saberlo. ¡Miaouth! Por el momento creí que decía Mewtwo. Dije... ¿Mewtwo? Ah, no. Meowth. Ok. ¡Miaouth! ¡Miaouth! ¿No está mal, Miaouth? No evoluciona. Ni Nosepass ni Meowth evolucionan. No es cierto. Meowth sí evoluciona a Persian. Podría ser buena opción. Meowth es un gato. Creo que tiene buena velocidad y ataque normal. Pero es tipo normal. Ok. Y finalmente tenemos a Venasaur. Ok. Venasaur. No Venasaur. Venasaur. Ah. Creo que Venasaur. Es tipo planta. Y es un starter. Ey, qué suerte. Es un starter. Eh. De... De canto. Ah. Y es la tercera evolución. Creo que es muy fácil mi elección. Es tipo planta. El problema de llevar un tipo planta. Es que... No hay ningún problema. Hay mucho tipo agua aquí. Así que... Supongo que está bien. Aunque no hay garantía que nos den movimientos tipo planta. Ah. Me... Me... Juzgarían si me llevo a Venasaur. Digo Nosepass está muy bien. Meowth. No me lo llevaría. Voy a llevarme a Venasaur. Ah. Nosepass. Tiene... Tiene defensa. O a Meowth. Ah. Voy a llevarme a Venasaur. Yo creo que ustedes se llevarán también a Venasaur. Eh. Nuestro starter. Es un starter ya en nivel 3. Aunque está en nivel 5. Creo que el randomizador me llena de... De cuatro ataques aunque esté en nivel bajo. Creo que no recordar algo de eso. Solamente para... Para hacerlo un poco más... Más viable. Ok. Tiene Poison Tail. Tiene Thunder Punch. Tiene Swallow. Eso no nos va a servir para nada. Y Wing Attack. Ok. Thunder Punch es muy bueno. Jeje. Tenemos un Binasaur con Thunder Punch. Jeje. Está muy bien. Está muy bien el juego. Está muy pero que muy bien. Es como si empezáramos con un Manectric. O sea, tenemos un Pokémon tipo eléctrico. Y no necesita... No necesita nada más. Más que el Thunder Punch. Ok. Oh, hemos peleado. Oh. Fue muy difícil luchar contra ese Pochena. Y hemos recibido un Binasaur. Sí, vamos a ponerle un... Jeje. Ah. Un nickname. Vamos a ponerle... Ah. Ey. Es un... Es una planta eléctrica. Eléctrica. Voy a llamarle... A... Plankton. 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 ¿Hace que es Plankton? Jeje. Por cierto, si me encuentro Pokémon... Los Pokémon no están generados al azar. Son los mismos de siempre. Thunder Punch. Jeje. Son generados... No son generados al azar. Pero sus movimientos sí. Entonces hay que ver... Eh... O pelear contra algunos Pokémon. Y ver qué movimientos... Eh... Nos lanzan. Eh... Si... Si nos encontramos con un Pokémon... Que en otro... En otro... Momento no atraparíamos. Por... X razón. Pero nos hace buenos... Buenos ataques. O movimientos... O movimientos... Que digo... Oh, tiene... Psychic. Si alguien me hace Psychic... Lo voy a atrapar. Momento a Thunder Punch... For the Wind. Jeje. Ok. Zap Cannon. Tiene Zap... Zigzagoon tiene Zap Cannon. Ah... Zap Cannon... Creo que es un movimiento que aprende en... Uno de los reggies. Reggie Rock, ¿no? Que es también como un... Eh... Un... Un... Movimiento tipo eléctrico... O si no es eléctrico... Es... Eh... Roca o algo así. Ah... Que es muy fuerte... Pero... Tiene poca... Poca puntería. Hay un zigzagoon usando Zap Cannon. Ok. Eh... Creo que también los... Los movimientos de los... Eh... Entrenadores de gimnasio y demás... Están al azar. Ve, Plankton. Planta contra tipo fuego, eh. Ah... Thunder Punch. Pum. Sludge Bomb. Hazle Critical y mátalo, por favor. No hizo falta. Ok. Tiene un... Un Torchic que tiene... Movimientos veneno. Harden. Ah... Vamos a ver, bueno. Aquí está mejor. Eh... Envenenador. Creo que es Poison Tail. Podría aprenderlo de más natural. Ah... Wing Attack. Aparentemente, este... Plankton. Este Venusaur vuela. Y tiene alas. Thunder Punch. Excelente. Y Swallow. Ah... No tenemos... Eh... Stockpile. Swallow se traga. Lo que sea que se haya echado a la boca. Y... Eh... Y se recupera vida. Pero como no tenemos... Stockpile, que es el que... Absorbe. Pues no se va a poder tragar nada, básicamente. Harden es mejor en ese aspecto. Ah... Está por demás decir que... Voy a grandear un poco. También, bueno, activé... Tengo que decírselos. Activé... Vamos a hacer el Wing Attack. Activé la... La compatibilidad full... De HM's. O sea... Surf... Eh... Fly... Eh... Waterfall... Rock Smash... O sea, todos los que necesito para avanzar en el juego. Cualquier Pokémon puede aprenderlos. Pero... Eh... Solamente para no hacer un Softlock. Porque muy probablemente... Eh... O sea, no quiero... No quiero estar forzado a atrapar... Pokémon que... Que puedan llevar esos HM's. Eh... Y que tengan por sus movimientos basura. Pero tenga que tenerlos. Por... Por los HM's. Así que bueno. Eh... Pero... Voy a tratar de... De hacer la... La consigna de... De no usarlos en la medida de lo posible. Ok... Vamos... Esperando aquí un poco. Lootad. Sobre todo por si... Ok... Sobre todo si... Si encuentro por aquí algún Pokémon... Que tenga... Buenos ataques. Debería dejarlos que me ataquen. Por cierto. Eh... Y bueno. Hablando un poco de los retos. Algunos retos que había eran... Eh... Muerte permanente. Había... Eh... Que no podía atrapar ni un solo Pokémon. Qué bueno que no eligieron eso. Vamos a Harden. A ver si... Qué hace este Rumpel. Friends y Plants. Ah... No... Nunca había visto ese... Ese ataque. En mi vida. Friends y Plants. Rumpel debe recargar. Parece un ataque muy fuerte. Friends y Plants. Ya tenemos un tipo planta. No voy a aprender ningún movimiento tipo planta, pero... Pero hey. Ah... Vamos con este niñito. Va a morir muy fácil, creo yo. Creo que trae también Pochenas. Uh... Así que bueno. ¿Cuál es mi estrategia? Mmm... Atrapar Pokémon con buenos stats. Y rezar. Eh... Porque tengan movimientos buenos. Voy a usar este Thunder Punch. No voy a darle oportunidad de que me haga nada. A los entrenadores no me va a interesar experimentar con ellos. Para ver qué movimientos tiene. Por cierto, está subiendo de nivel muy, muy rápido este Plankton, eh. Uh... Vamos, creo que este tiene insectos. Y con nuestro Wing Attack. Aparentemente nuestro Venusaur vuela. Y esos Rumpel aparentemente tienen un ataque súper potente. Y es tipo planta. Bueno. Hay que tomarlo en cuenta. Voy a empezar a... A apuntar en mi mente. Qué movimientos nos han hecho. Y decir... Oh, los Rumpel pueden aprender esto. No sé. Friends and Plants. No me hizo mucho daño por el nivel del Rumpel. Sus stats. Y aparte... Eh... Mi Venusaur súper poderoso. Pero... Eh... Tuvo que recargar el siguiente turno. Así que yo supongo que es... Que está potente, digamos. Vamos, niñita. A pelear. Tú y yo. Zigzagoon. Tudududududum. Nyam 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 nyam. Thunder Punch. Thunder Punch al 100%. Thunder Punch es un movimiento eléctrico, pero es físico. Lo cual es perfecto para Plankton. Me parece que nuestro Plankton tiene... Mucho ataque físico. Eh... Eh... Nivel 10. Y aparte sube muy rápido el nivel. Dream Eater. Es psíquico. No entiendo qué hace Dream Eater. Según yo, le hace más daño a... Eh... Componentes que estén dormidos. Eh... Paso. Paso. Eh... Supongo que es psíquico el movimiento. Tal vez me debí habermelo quedado. Ok. Eh... Estás de... Plankton. Tiene un ataque. Tiene más Special Attack. Ok. Tiene más Special Attack. Creo que Thunder Punch es... Es físico. Aunque no me crean mucho. Bien. Es Ure. De atraparnos un Ralts. Si quiero a... A Ralts. Ah... Simplemente por los stats. Eh... De velocidad y Special Attack. Y porque es Edmundiana. Así que... Debo de... De intentar... Atrapar un Ralts. Ah... Tengo Pokebolas. Me dieron algunas Pokebolas. Porque más tengo como 5. Pochina poder... Ah, ok. Vamos a ver que tiene Pochina. Hacer un Harden. Tiene buen ataque y buena velocidad. ¿Aeroblast? Mmm... Jeje. Tiene Aeroblast. Creo que es un ataque muy potente de... De... Eh... Muy potente volador. Y creo que es lo único que tiene. O lo único que va a hacer, mejor dicho. Mmm... Aeroblast. Aeroblast en un Pochina. Ah... Mmm... Uff. Jeje. Está de pensarse. ¿Por qué? Recordemos. Solamente tengo espacio para 6 Pokemons. Voy a... Voy a avanzar un poco en la historia. Hay otros Pochinas. Uy, pero si los Pochinas son de nivel alto, habrán olvidado Aeroblast. Tal vez me conviene que estén de nivel bajo todos mis Pokemons. Ok, llegamos a este aburridísimo tutorial de atrapar un Pokémon a Wally. ¿Qué Pokémon es? Ni más ni menos que Ralts. Oh, sí. Yo quiero un Pokémon también. Eres Wally, ¿verdad? Sí, yo soy Wally. No sé atrapar Pokémones. ¿Me puedes ayudar? Oh, yo no. Pero mi hijo te puede ayudar. Órale, para eso te tengo. Está muy bien. Oh, ¿me vas a dar una Pokebola? ¿Me vas a dar una de tus bolas? Gracias, señor. Vamos a atraparte un Pokémon, Wally. Y... Tu maldita suerte... Jejeje. Te... Te lleva... A atrapar un Ralts a la primera. Increíble. Tal vez este Ralts haga algún movimiento. Random. O está scripteado. Y hace lo mismo siempre. Ok, ese hexagún tiene lo que tiene. Air Cutter. Eso no le va a ayudar mucho. Ok. Tal vez no será bueno atrapar ese Ralts. Pero podríamos atrapar un... Un... Un Abra. No podremos evolucionarlo a Alakazam. Pero podría ser un Cadabra. Ya que el Abra no tendrá Teleport. Si tendrá otras cosas. Estará obligado a pelear. En lugar de escapar. Puede que tenga buenos... Buenos movimientos. Pero es que un Pochiena con Aero Blast. Jejeje. Talos. Vamos a usar... Harden. A ver qué nos hace este volador. Spider Web. Ok. Te voy a dar otra oportunidad. Ya no puedo escapar, pero... ¿Qué vas a hacerme ahora? Dynamic Punch. Oh. Tiene Dynamic Punch. Spider Web. Ya me lo has hecho. Es un movimiento tipo pelea. Esto puede ser muy útil para los tipo... Piedra tipo roca. Tipo hielo. Deja de usarme el Spider Web. Y haz otra cosa. ¿Qué movimiento es ese? Es... Sky Attack. Sky Attack. Um... Wow. Tiene Sky Attack. Carga un turno y ataca el siguiente. Eso es lo... Creo que Sky Attack... ¿No es un movimiento de Rayquaza? Jejeje. Taylo. Ok. Vamos... A intentar atraparlo. ¿Cuánto antes? Tengo 10 Pokebolas. Vamos. Vamos. Atrapado. Taylo. Excelente. Espero que tenga... Jejeje. Sky Attack. Um... Es un pájaro. Vamos a llamarle... Ehm... El Pajarillo. El Pajarito. Ah... Ok. Ahí está nuestro segundo Pokémon. Que será nuestro Pokémon para toda la vida. Solamente tiene estas tres cosas. Ok. Tiene Sky Attack. Um... Ah... Dynamic Punch. Es muy... Oh... Es muy... Muy... Muy poca... Eh... Puntería. Oh... Y creo que cometimos un error. Bueno, Sky Attack es muy muy bueno. Aunque... Guarda un turno y después el otro. Mmm... Tal vez... Hemos cometido un error. Vamos a guardar el Pajarito en primera posición. Vamos a pegar con alguno de esos para que suba el Pajarito. Jejeje. Sea Dots. ¡Ve! Vamos a sacarle al Pajarito. La única razón por la cual... Le... Eh... Le puse el Pajarito. Ok. Twin Needle. Ah... Es para sacarle al Pajarito al oponente. ¡Wow! Sky Attack. Súper efectivo. Pero hay que tener cuidado con... Eh... Supongo. Su Tailor tiene Will-O-Wisp. Significa que el mío también va a prender Will-O-Wisp. Eso es muy bueno. No, me quemé. Sky Attack contra Sky Attack. Y voy primero, maldito. Ten. ¡Falló! ¡Falló! Lo va a matar. Debí sacarlo. Jeje. ¡Auch! Ese Pajarito... ¡Aaah! Nos mató el Pajarito. Thunder Punch. Ya. Muérete. Debí sacarlo para que aprendiera experiencia. Para que aprendiera experiencia. Para que obtuviera experiencia. Pero, en fin. Sí, niñito. Lárgate y dame tu dinero. Dame el dinero de tu... De tu lonche. Aquí vamos a... Vamos a que la enfermera nos cure el pajarito. Grave error haberle puesto así. Así es, descónselos. Tiene Will-O-Wisp. El pajarito. Y eventualmente puede aprender, no sé, Strength. Para tener algo un poco con mayor puntería. Pero, bueno. Sky Attack no es tan malo. Vamos contra el Rikirikon. Creo que tiene... Beautyfly y así, ¿no? Ah, Zigzagoon. Ok. Avientale el pajarito. Ah... Sky Attack. High Sponge. Zigzagoon tiene... High Sponge. High Sponge. Ah... Sí quiero un Zigzagoon. Uf. Will-O-Wisp. A nivel 8. Wow. Zigzagoon tiene... Ice Sponge. ¿Saben lo que eso significa? ¿Qué? En teoría... Podríamos tener un Pokémon con Thunder Punch. Y otro con Ice Punch. Aunque Zigzagoon no tiene tan buenos stats. Creo que Ice Punch también es físico. Y Zigzagoon, posteriormente la Inun. Tiene buen ataque físico. No es el mejor. Pero... No es tan mal. Y con Ice Punch... Cubriríamos... Eh... Contra dragones. Quiero un... Eh... Quiero encontrarme en un Cascun. Eh... O un Beautyfly de una vez. Ok. Para ver qué me hacen, nada más. Ve el pajarito. ¿Qué tal? 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 Tiene Psycho... Psycho Boost. No creo que... No creo que lo necesite. Pero... Pero rara vez... Vemos un... Eh... Una larva. Supongo que es un... 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 Ni siquiera sé cómo llamarle. Raras veces vemos un... Ah... Una de esas cosas insectic... Insectic... Insectuales. Con un momento psíquico. Sí, lo voy a cambiar porque está confundido el pajarito. Me confundió el pajarito. Oh, banda. Mi pajarito está confundido. En lugar de ponerle el pajarito, debí ponerle mi pajarito. Vamos. Apresúrate en esta batalla. Sin sentido. Puros Rumpuls. ¿Por qué trae... ¿Por qué ese men trae seis Rumpuls? Sí le han dicho que hay otros Pokémon, además de Rumpuls, ¿verdad? Y atrapó seis. ¡Ey, tú! ¿Has visto a Strumish? ¡Oh, no! Ayúdame, niñito. Obviamente soy un adulto que podría... Intentar hacer algo mejor. Pero mejor me escondo atrás de un niñito. Y sus monstruos de bolsillo. Para... Avientar a este... Es como si... Es como si un niño fuera caminando por la calle... Este... Paseando a su... A su perrito. Y un cholo así malandro. Empieza a saltar a un... A un... A un men. Y el men... Le dice al niño. Niñito, tú y tu perro. Ayúdenme. Falló. ¿Voy por un pochina? Me voy a esperar. Me voy a esperar a ver qué más... Qué más vemos aquí. Creo que nada ha superado. Es de Thunder Punch de Plankton. Thunder Punch. Uno de los movimientos que aprende a... Abra, por cierto. Oh. Tú es Pokémon derrotando al mío. Supongo que no hay nada más que hacer. Excepto correr. En lugar de... No sé. Egarlos a puñetazos o algo. Traigo un Pokémon muerto. Déjame en paz. Saber qué tiene ese zigzagún de nivel 7. No le va a ganar a un... A un Binazor. Está de nivel 7. One hit que yo. Bueno, hizo critical. Así que... No estemos tan seguros. Nivel 14. Creo que podría ser... One Pokémon Shot. De este juego. Niñita. Traigo un Pokémon que está muerto. Es como si... Es como si el niñito. De mi ejemplo anterior. Trajera a su perrito muerto. O malherido, mejor. Malherido. Y lo estuviera llevando al hospital de perros. Y la gente... Detuviera al niñito para decir... Oh, llevas a tu perrito al hospital. Porque se te está muriendo. Pero antes. Un debate. ¿Qué? Así es. ¿Cuál es tu opinión de tal tema? Y hasta que no me ganes... En este debate... No puedes continuar a ir al hospital... A salvar a tu perrito. Tun, tun. Así es. Ya, déjenme en paz. Mi perrito se está muriendo. Mi Taillow. Mi Taillow está al borde del colapso. Ok, crees que ellos me atacaban. Ok. Oh, no me atacan porque nada más tengo un Pokémon. El otro está muerto. Uh. Estrategia. Voy a intentar el... El gimnasio Pokémon. ¿Les parece? Creo que tenemos un excelente nivel. Con nuestro Venusaur. Creo que él solo puede... Puede... Terminar esto. Pero lo primero que voy a hacer es ver qué... Qué movimientos tienen los Geodudes. Capaz que... Nos aniquilen. Youngster Josh. Ok. Geodude. Plankton Bear. Voy a pasar con un Harden. Acleada. Ok. Ok. Tenemos buenos movimientos. Wing Attack. Hasta el infinito. Tal vez Thunder Punch sea mejor opción. No le afecta. Ok. Es tipo Ground. Creí que nada más era tipo Roca. Pero es tipo Tierra también. Ok. Uhhh. Tenemos a Taillow y su Dynamic Punch. Eh. Que voy a tener que utilizar aquí. Pero nada más son 5 y puede fallar. Hay un 50% de probabilidad de que falle. Eso no es buen... No es un buen... Ah. Una buena propuesta. Una propuesta que me gustaría... Experimentar en carne propia. Nivel 15. Waterpool. ¿Warepool? No sé qué... No. Estoy corriendo con Twister. Ah. Creo que es el mismo. Atrapa... 32, 5 turnos. Nah. Creo que es de agua. De 2 a 5 turnos le hace un poco de daño. Nah. Tenemos ya buenas cosas. Bubble Beam. Por otra parte. Ah. No está mal. Sobre todo para este gimnasio. Plankton. Es un dios. Ok. You dude. Voy a cambiar al pajarito para que... Intente hacer... Eh. Su ataque... De 50% de puntería. No. Ah. Terrible error. Haber sacado al pajarito. Bueno. Eso. Dynamic punch ahí. Confundido. Golpérate a ti mismo en tu confusión. Excelente. ¿Cómo es de esperarse? Y se... Desconfundió. Claro. Más bien sea mejor utilizar... Will-O-Wisp. Sacando a Plankton. Bien hecho, pajarito. Lo dicho. Este... Este... Este dinosaur... Es el mejor Pokémon de todos los tiempos. Ok. Otro Geodude. Andando. Es de nivel 6. Así que aunque no sea tan fuerte... Bubble Beam. O Plankton no tenga mucha Special Attack. Creo que sí tiene. Va a vencerlo... Fácilmente. ¡Ey! No soy quien para quejarme. Voy a curarme. Solo porque el pajarito está... Un poco moribundo. Pero... Nuestro Plankton con Bubble Beam... Va a ser... Estragos. Como está nuestro Binazor... Creo que podemos... Podemos darnos el lujo... De... Eh... De no atrapar ningún Pokémon. Hasta que lleguemos a algún Pokémon... De stats... Balanceados. Sobre todo. Buenos stats en general. O... De algún tipo... Un tipo... Eficiente. Por ejemplo... Skarmory. Tengo en la mente... Tengo en mente a Skarmory. Tengo en mente a... Tengo en mente a Magikarp. Únicamente para ver que... Además de Splash... Que movimientos al azar tendrá. O que no tiene Splash. Tendrá algo interesante. No sé. Tengo en la mira a... Tengo en la mira a... Tengo en la mira a... Wobbafet. ¿Qué les parece Wobbafet? Wobbafet tiene siempre... Extremadamente alta defensa... Y... Y defensa especial. Porque tiene counter. Pero ahora no tendría eso. Tendría otras cosas. Hmm... Interesante. Pero... De momento vamos a aniquilar... A... Esta líder de gimnasio. ¿Qué les puedo decir? Eh... Los dioses... Del inframundo... Nos han apoyado... Con... Nuestro starter... Increíble. Vinasaur con una buena... Una buena variedad de movimientos. Eh... Harden. Eh, sí tiene Harden. Normalmente lo tiene. Una poción. Eso no te va a salvar. No te va a salvar de nada, Nospas. Vamos, Roxanne. Tú sabes que quieres morir. ¿Qué yo? Ahí está. Se le acabaron las pociones. Y bueno Creo que va a ser todo Por este primer video de Let's play Pokémon Zafiro Reto Reto Twitch Reto Lazardiano Que buena suerte este Vinosaur Compensa el error de haber atrapado Un Taylo, bueno Es el Taylo, nuestro pajarito Hay que darle oportunidad No ves que es tan chiquito Para ver que Que aprende Eso es lo importante Recordemos que Taylo, que nuestro pajarito Es muy rápido Así que si aprende algún movimiento físico Poderoso Podría Podría hacer one hit KO Al inicio de todas las batallas Pero bueno Eso depende de que aprenda De momento Voy a curarme Aunque Realmente no No nos dañaron mucho Que digamos Y eso va a ser todo Por el día de hoy Espero he disfrutado De este episodio Número uno De Let's play Pokémon Zafiro Versión Nuzlocke Como ven No voy a Detenerme mucho En la historia Ni mucho menos Pero Hey Este pues amigo Les arroba Nos vemos Nos vemos en próximas ediciones Y Tengan en mente Que otros Pokémon Podríamos atrapar Y en general Como iría nuestra estrategia Aún no sé Que Pokémon Pero tengo en la mira A un Skarmory A un Galfor Tengo en la mira A Un Abra Para evolucionarlo A Cadabra Obviamente Y ahí van Cuatro de nuestros Pokémon De ahí en fuera No sé Qué más Podríamos Atrapar Saludos a todos Y Adiós Sigan jugando Pokémon Alpha Sapphire Adiós